I've been going through changes, I've been feeling some things I've been talking to strangers, I've been dealing with pain I've been going through changes, can't get you off of my brain I've been talking to strangers, I'm in my head Mami, yo me amo, no es la pieza, esto es un pecado pero rey a ti reza ¿Qué pasó? Tú tienes destreza, pásame días, do'l día en mi cabeza, ma Mami, yo me amo, no es la pieza, esto es un pecado pero rey a ti reza ¿Qué pasó? Tú tienes destreza, pásame días, do'l día en mi cabeza, ma Quiero actuar los monica de tenerte encima mío, formándonos en dobate Puede que en la cama yo te mate, te aborte, te pegue, te tire billete a los manate Cash, cash, a mí me encanta, cuando mezclamos la code con Fanta Y cuando con mi bicho te atraganta, tú estás en la seria pero sé que no eres santa Y me vuelve loco tu perfume dulce, tu figura cuando se bajan las luces Se me acelera el corazón cuando me seduce, pensé en ti cuando lejos el perfume que me puse Espero no me acusen mis palabras porque estoy nervioso Pero veo tu lab y me pongo peligroso, juntos combinamos fueros, soy mil envidioso Le doy mi corte pa' que ellos se pongan celosos Mami, yo me amo, no es la pieza, esto es un pecado pero rey a ti reza ¿Qué pasó? Tú tienes destreza, pásame días, do'l día en mi cabeza, ma Mami, yo me amo, no es la pieza, esto es un pecado pero rey a ti reza ¿Qué pasó? Tú tienes destreza, pásame días, do'l día en mi cabeza, ma A veces me tienta, quiere que la prenda, mientras nos comemos me la tiro a las venas Le pongo mi cadena, no soy el más que suena, pero soy su hombre y ella me inagna Ella es mi sicaria, me mata, fumamos la mata, tiene su piquete y me falta la gata Chingamos a los matón, ni contamos plata, vamos a hacernos millos y viajamos pa' Atlanta Mamo' pa' Nueva York, nos famamos bolos privados a los matón Un saludo pa' tu vez, dile que es puro hueón, que conmigo chinga y te viene mucho mejor Wow, wow, que conmigo tú te sientes cabrón Que cuando te viene chingando, cuando yo te hago el amor Del que hay que hicido pa' la baby maná La Z Music Dímelo Rich Vardy, dímelo Tessami, dímelo Jairo Estamos representando a Z Z Z Z Mami, comamos, no es la pieza Esto es un pecado, pero reí a ti reza ¿Qué pasó? Tú tienes destreza, pásame el día, tú el día en mi cabeza, ma' Mami, comamos, no es la pieza Esto es un pecado, pero reí a ti reza ¿Qué pasó? Tú tienes destreza, pásame el día, tú el día en mi cabeza, ma'